¿Qué relación hay entre el río y las fiestas? Anteriormente, para las fiestas de San Juan, los pescadores le hacían un homenaje a San Juan por la abundancia de la pesca, la abundancia de la agricultura y traían desde las iglesias ribereñas del río, cada uno de sus municipios le hacían romerías romerías por el río Magdalena, desfiles acuáticos y hacían esculturas los acaban del atrio de la iglesia y los ponían en las canoas para rendirle homenaje a San Juan en proo y agradecimiento sobre los tributos que verdaderamente produce el río Magdalena o las aguas siempre eso yo creo que es costumbre nacional